Porque lo cierto es que lleva 31 años en cargos del PP, así que cuando te digan que Feijóo no tiene nada que ver con el PP de siempre, recuerda, Feijóo siempre estuvo ahí. Y estas son las pruebas. 1997. El entonces presidente Aznar y su ministro Rajoy congelan el sueldo de los funcionarios. Y Feijóo ya estaba allí, con un cargo a dedo en el Ministerio de Sanidad. 1998. Aznar inaugura el pelotazo urbanístico con la ley del suelo. Y Feijóo seguía allí. Era secretario general de asistencia sanitaria del gobierno del PP. 2002. El prestigio se hunde y la negligente gestión del PP inunda la costa gallega de Chapapote. ¿Y dónde estaba Feijóo? Allí mismo, colocado por el PP como director de correos. 2003. El gobierno de Aznar nos mete de la mano de Bush y Blair a la criminal guerra de Irak. Y Feijóo, tras la crisis del Prestige, volvió a Galicia como consejero de Obras Públicas de Fraga, exministro de Franco. Y poco después se convirtió en su vicepresidente. 2009. Estalla el caso Gürtel. Y uno de los primeros detenidos es Pablo Crespo, exsecretario de organización del PP gallego. Y Feijóo estaba justamente allí. Para entonces llevaba tres años como presidente del partido y era diputado en el Parlamento de Galicia. Feijóo también seguía allí durante los gobiernos de Rajoy, cuando se aprobó la reforma laboral, la ley Mordaza, cuando se recortó en sanidad, becas y ayudas sociales, saltando de cargo en cargo, como en el PP de siempre. También estaba allí en 2013 como presidente de la Junta, cuando estalló el escándalo de los papeles de Bárcenas que hablan de donaciones ilegales en el PP de Galicia. Y seguía allí cuando la Audiencia Nacional probó la existencia de la Caja B del Partido Popular, donde entraban donaciones ilegales y salían sobre sueldos en negro. Feijóo ya estaba allí cuando la Audiencia Nacional condenó a Bárcenas y al PP por reformar con dinero negro la sede de Génova, esa misma a la que se acaba de mudar. En resumen, Feijóo tiene ahora 60 años y más de la mitad, 31, los ha pasado en cargos del PP, así que cuando el PP recortó, se corrompió y robó a todos los españoles, Feijóo siempre estuvo allí.